En el municipio de Arauca se llevó a cabo la audiencia virtual entre la empresa de aseo de Arauca de Mar y el concejal de Arauca Felipe Palencia por la querella interpuesta por la mala prestación del servicio de aseo. El día de ayer a las dos y media de la tarde se realizó una audiencia virtual con la presencia del Ministerio Público en cabeza del señor personero del municipio de Arauca con la parte querellada que fue EMAR y también con el querellante que es este honorable concejal del municipio de Arauca, André Felipe Palencia Córdoba. En aras de buscar la sanción significativa y ejemplarizante a esta empresa yo interpuse una querella ante la misma buscando la manera de que tengamos sobre todo una sanción moral, no tanto lo económico sino la moral. Hay unos retrasos significativos, nosotros aprobamos nuestras pruebas al proceso y efectivamente ayer la inspección de policía realizó virtualmente esta audiencia, fue muy importante, hicieron presencia a todas las partes. Según el concejal de Arauca Felipe Palencia Córdoba, la audiencia se suspendió porque así lo solicitó la empresa de aseo de Arauca en Mar. Y ellos solicitaron la suspensión de la misma audiencia, estamos a expectativa de que se nos dé una fecha para nosotros así la inspección de policía pueda dar un fallo definitivo si se decide sancionar o no con esta querella a esta empresa, esperamos llegar a buen puerto con ello. Los abogados de la empresa de EMAR solicitaron la suspensión porque no tenían conocimiento de esta querella interpuesta debido a que hay una nueva administración en EMAR. Ellos aducen de que no tenían conocimiento de esto pero pues por eso mismo se está haciendo la audiencia y se les está poniendo en conocimiento. Ellos llevaron dos abogados, hicieron presencia a un doctor de apellido Carvajal y un doctor de apellido Daza y por supuesto también en la audiencia estuvo la gerente de apellido Bernal quien muy amablemente también pues acudió a esta audiencia virtual que es muy importante en este trabajo tan importante que estamos realizando por todos los araucanos porque esto no tiene ni colores ni tintes políticos, esto simplemente tiene un interés general y es que haya una excelente prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de Arauca. La denuncia que fue interpuesta son porque desde hace varios años esta empresa de aseo viene prestando un mal servicio de la recolección de los residuos sólidos.